Pero Chernobyl, The Final Warning, la verdad detrás del desastre nuclear. Después, una maestra se enamora de quien menos se espera en Locuras del Corazón. Finalmente, regrese al viejo oeste con Cuatro Ojos y Seis Pistolas. Películas inolvidables en PNT. Kodak presenta un retrato del rey de la comedia. Kodak presenta un retrato del rey de la comedia. El refugio perfecto. Cuando lo necesitas, nosotros te lo ofrecemos. Inolvidables comedias. Aventuras. Romances. Y musicales. Los clásicos son inolvidables en pantalla clásica. De lunes a viernes, en TNT. En el cine, solo un nombre garantiza el suspenso. Alfred Hitchcock. Y solo el mago del suspenso pudo hacer la película que define... La sospecha. La muerte acecha en cada escena de este espeluznante drama británico. John Fontaine ganó un Oscar por su interpretación de la solterona adinerada y solitaria... ...que se ve irremediablemente atraída a Cary Grant. Un aprovechado e irresponsable vive bien, capaz de lo indecible. ¿Tengo aspecto de criminal? Nadie conocía el final de sospecha durante la filmación... ...porque RKO temía que el público no aceptara a Cary Grant como asesino. ¿Qué creyó que yo iba a hacer? ¿Matarla? Un fanático funcionario del estudio editó la película... ...quitándole toda indicación de la maldad de Grant... ...y reduciéndola a menos de una hora de duración. Por suerte, el jefe del estudio se dio cuenta de lo absurdo del resultado... ...y permitió que Hitchcock reconstruyera su cinta. La interferencia causó que Hitchcock estuviera a punto de repudiar la película. Pero al público le encantó sospecha... ...y el diario The New York Times la llamó una historia tensa y estimulante... ...un misterio psicológico repleto de vigoroso suspenso. Cary Grant y John Fontaine... ...en una de nuestras películas favoritas de Hitchcock... Sospecha, a continuación en TNT. La siguiente película es apta para todo público. Este filme es recomendado para el público en general. Regresaremos con sospecha en TNT. ¿Le pasó esto alguna vez? ¡Qué horror! ¿Y esto? Adiós camisa y blusa de seda. ¿Pero por qué? Ahora hay una forma fácil de lidiar con las manchas más difíciles. D.D. 7. D.D. 7, una fórmula súper concentrada que quita las manchas sin dañar la tela. ¿Dónde está la tinta? ¿Seda delicada? Increíblemente limpia. Pero eso no es todo. Alquitrán, yodo, sangre, óxido... D.D. 7 acaba con todo. Las cortinas sucias reviven de blancura gracias a D.D. 7. D.D. 7 es un mago en alfombras. Y hasta tapizados. Piensa en el dinero que ahorra. Manchamos estas manos con tinta, yodo y grasa de auto. Fíjese. D.D. 7 y un poco de agua quitan las manchas al instante. Hasta debajo de las uñas. Y hay más. Imagínese esto en su lavadora. Una media roja entre la ropa blanca. Todo se torna rojo. Tinta de un bolígrafo. Hasta yodo. Un poco de D.D. 7 en el enjuague final y adiós a las manchas para siempre. D.D. 7 reemplaza todos estos limpiadores caros. Si D.D. 7 no le trabaja rápidamente, devuelve el resto para reembolso. Ordene D.D. 7 ahora. Para ordenar y para detalles de cómo pagar en su moneda, llame a su número local. Por favor, pida por la operadora 5. Los números locales para la América del Sur aparecen en pantalla ahora. Si las líneas están ocupadas, por favor, vuelva a llamar. Usted puede ordenar ahora en todos estos países. Así que llame a su número local y nosotros se lo entregaremos en su propia puerta. Satisfacción garantizada. Ordene ya. Sigue el ritmo de Lassie en las nuevas aventuras de Lassie. Todos los sábados en TNT. Continuamos con Sospecha en TNT. Regresaremos con Sospecha en TNT. Este sábado en TNT, Alan Ladd y Ernest Fournine son Los Malvados de Yuma. Después, una antología de los clásicos musicales en Érase Una Vez en Hollywood. Y para terminar, la música continúa con la segunda parte de Érase Una Vez en Hollywood. Películas inolvidables en TNT. Son egoístas. Son egoístas. Hay unas personas que le importan. Por una hora. Son caprichosas. Quiero que te cases conmigo. Son insensitivas. Eres absolutamente inolvidables. Son vanidosas y vengativas. Dispuestas a todo por el amor. Mujeres explosivas. Empezando con Una Venus en Visón. El viernes en TNT. Mi amor, te invito al cine. Quiero ver una película cómica. Sí, yo también. Pero ¿y si nos agarra el tráfico? Tienes razón. Y además podríamos tener un accidente. Y aunque llegáramos al cine, la cola va a ser larguísima. Mejor nos quedamos aquí. Mi pichoncito que tenemos el palco de honor. Claro, mi bombón. Palco de honor. De lunes a viernes en TNT. Continuamos con Sospecha en TNT. Regresaremos con Sospecha en TNT. TNT sirviendo al tenis. Los mejores jugadores a nivel mundial se enfrentan cara a cara. En directo desde las canchas de tenis de Los Ángeles, California. El campeonato de tenis de Los Ángeles. TNT presente desde el primer servicio hasta el Match Point. Campeonato de tenis de Los Ángeles. Las finales, hoy en TNT. Las producciones originales de TNT, donde lo bueno se pone mejor. Compruebelo. Continuamos con Sospecha en TNT. Regresaremos con Sospecha en TNT. Esta noche, producciones originales de TNT. Primero, Chernobyl, The Final Warning. La verdad detrás del desastre nuclear. Después, una maestra se enamora de quien menos se espera en Locuras del Corazón. Finalmente, regrese al viejo oeste con Cuatro Ojos y Seis Pistolas. Películas inolvidables en TNT. Una presentación exclusiva de TNT. Un evento dramático televisado. Años atrás, nadie estaba preparado para el desastre nuclear más aterrador en la historia. ¡El reactor está ardiendo! John Boyd. Trato de salvar su vida. Jason Roberts. Dígales que soy doctor. Sammy Davis. Por favor, dígame, ¿qué sucede? Chernobyl. El aviso final. Esta noche. La noche. Llena de secretos. Llena de romance, aventuras y misterio. La noche. Llena de películas. Cine inolvidable todas las noches en Marquecine de TNT. ¿Quiénes son los verdaderos héroes de TNT? ¿Raucho? No, ellos son Tommy Gary. Con sus travesuras se salen con las suyas. A Bugs Bunny nada lo detendrá para divertirte. Y el Capitán Planeta, unido con sus amigos, combate a los enemigos. Rescata tus domingos por la mañana con los héroes de TNT. Continuamos con Sospecha en TNT. Regresaremos con Sospecha en TNT. Del genio tenebroso de Alfred Hitchcock. Su más osado experimento fílmico. La soga. Basada en la historia real de dos jóvenes que matan por placer. John Dahl, Farley Granger y James Stewart en una de nuestras películas favoritas de Hitchcock. La soga. El jueves en TNT. Para todos aquellos que aman el cine, vea a Hollywood por dentro. Detrás de las cámaras con la gente que transformó a California en la capital mundial del cine. Retratos inolvidables. Continuamos con Sospecha en TNT. Este sábado en TNT, Alan Ladd y Ernest Hoonine son Los Malvados de Yuma. Después, una antología de los clásicos musicales en Érase Una Vez en Hollywood. Y para terminar, la música continúa con la segunda parte de Érase Una Vez en Hollywood. Películas inolvidables en TNT. Películas inolvidables. Películas inolvidables. Películas inolvidables. Películas inolvidables. Películas inolvidables. Películas inolvidables.